de los árboles que rodean este espacio en el barrio Buenos Aires no es normal. La desolación llegó con la pandemia, la cual llevó a que los niños entre los tres y los quince años de los barrios Enciso, Buenos Aires, Boston y El Salvador, que hacen parte del club deportivo Paisas del Futuro, abandonaran sus entrenamientos, torneos de fogueo y a sus profesores. Por primera vez en dieciocho años, los integrantes de este club ven con incertidumbre su futuro. Durante el primer trimestre de la pandemia, las pérdidas para el club fueron del 30 por ciento y los ahorros amortiguaron un poco la ausencia del pago de mensualidades de los alumnos. Con el paso de los días, las pérdidas fueron aumentando, llegando hoy al 90 por ciento, razón por la cual tuvieron que cancelar las prácticas de nueve profesores, mientras que los nueve profesores de planta mezclan las clases virtuales del club con otras actividades para poder buscar su sustento. Ha sido algo muy complejo, porque la mayoría vivimos desde las mensualidades, la mayoría de clubes deportivos vivimos desde las mensualidades que nos ingresan, de los aportes que nos ingresan por medio de los padres de familia. Cuando esto inició, iniciamos clases por Zoom. Nos reinventamos en ese punto, aprendimos a manejar todo lo que era tecnología, que no lo sabíamos, y al principio no fue tan notorio la baja en la parte económica. Al día de hoy, pues casi, que puedo decir que estamos casi, casi al pie de la bancarrota. La pandemia ha traído múltiples desafíos, como el hecho de tener que hacer entrenamientos a través de una plataforma, pero quizás el mayor desafío es el tratar de evitar la deserción. De los 400 alumnos que tiene el club, solo 100 se conectan, y no todos pagan la mensualidad. La esperanza está puesta en el regreso a los entrenamientos, aunque ya no podrán entrenar diariamente con las diferentes categorías. Esto, debido a que los protocolos de bioseguridad exigen tener un máximo de 27 niños en la cancha. Muchos niños no van a volver, muchos papás todavía tienen mucho miedo con respecto al virus como tal, otros quieren intentarlo porque están cansados de que, de que los niños estén todo el día pegados de un play o un celular, pero sí, sí hay muchas deserciones. Nada, como estar acá, volver a cada hogar, que eso hacía mucha falta, pero también es que el que quiera seguir sigue, cada uno eliga el destino. Las directivas y profesores del club Paisas del Futuro solo esperan que los alumnos regresen a la cancha, que los entrenamientos por plataformas digitales queden en el pasado, y que el deporte vuelva a ser la herramienta para que los niños y jóvenes tengan una alternativa sana de esparcimiento y crecimiento. La otra cara de esta misma moneda la viven los integrantes del Club River, quienes cuentan con 250 alumnos. Ellos han visto cómo poco a poco, con el paso de la pandemia, se han ido desvaneciendo los ingresos, llegando a tener pérdidas del 90%, llevando como consecuencia a cancelar los contratos de los 15 profesores del club. Los Juegos por la Paz y la Copa River, dos torneos grandes que realizaban cada año, debieron suspenderse, perjudicando a cerca de 1.500 deportistas de diversas categorías de todo el país. Ha sido bien difícil, ha sido un tiempo donde nadie se lo esperaba en el mundo, y tocó reinvertarnos, como se dice, en el tema económico, ha sido un golpe duro para la corporación, y pienso que tanto para todas las familias que hacen parte de esta gran escuela. Con los entrenamientos virtuales, se han logrado mantener cerca de 80 alumnos, sin embargo, no todos pagan la mensualidad, debido a que varios de los integrantes de este club son becados. Desde septiembre se podrán implementar los entrenamientos en las canchas de la unidad deportiva de Belén, en Guayabal y en el barrio Cristóbal, con lo que esperan regrese el plantel en pleno. Va a ser algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque iniciando que solamente se pueden 27 personas en una cancha, ¿sí? Nosotros en la escuela contamos con 250 niños, entonces es bien difícil, no solamente para nosotros, sino para todo el gremio del deporte, porque la mayoría de escuelas son alrededor de 80, 70, de ahí para arriba. Dos caras de una misma moneda, que espera dejar todo en la cancha, para continuar marcándoles goles a la vida y llevando a los chicos del barrio a tener una vida sana alrededor del balón.